hola hola amigos bienvenidos a su canal el salvador ron aquí andamos en san rafael cedros y estamos viendo aquí por el sector de los caballos y potranca vean qué bonito caballo equipadito y aquí pues estaba viendo que el hombre acá tiene lo que son los aparejos aparejo se llamaba y esta se llama más de las versiones como acciones son para montura la chaparrera con otra voz y estaba en rienda para pegarle y estas hinchas y que vale un aparejo de estos bros 4 cuesta 15 y esto es la rienda 5 y estos bien ahí está para los que quieran comprar algún tipo de producto que es ahí están vendiendo a los amigos vamos a continuar viendo por acá los los caballos las potrancas para todo dolor que teca usted interno o externo del muerto se la ponen tranquilo señor lo que es la riza y lo que es la riza firica y la tabla y usted está en dolor antrítico para ese dolor muscular señor para ese dolor persistente en el cuerpo físico señor seca y solicite la riza firica que le viene para toda inflamación que tenga la riza firica y los caballeros y el joven Para el ojo, la marzaposa. Para las picadoras, para los gramos. Para aquellos tallos de la piel, aquí está la crema de aceite de vidrio, la señora. Una crema curativa, una crema delificada. ¿Cuánto vale el caballo, bro? 6.50 pido por este. Está chulo. Bonito. Está pichón, va. Sí, está pichón de 5 años. 5 años. Está chulo, está chulo. Mira este, ¿qué te parece? 6.50 a 10, hermano. Ahí está el mar, caballero. 12, camarada, ¿cómo estamos, fe? Sí, tranquilo. Está chulo el caballo, amigo. Y está bastante pichón, va. Sí, está pichón de 5 años. Buen caballo. Buen caballo. Tengo también. Buen caballo, caballo. Lo estaba viendo. Tiene un buen porte, altura. ¿Buen porte? Y bien cuadrado, ¿ah? Bien cuadrado. Tenemos 1.500 dólares. 1.500 dólares. Ahí está, amigo. Ahí está, amigo. Qué chula de caballo. Ahí está, amigo. Si se va a dejar. Mira ahí. Cuéntame, padre Morón, señor. Ahí tengo también, padre querido. En el trayecto de la llave, la unión está muerta, para el colón. Y mañana tengo, señor, para esas actitudes, para los años. para la medicina natural. Yo voy a estar entregando también para hemorroides con otra enfermedad monteria. La hemorroides es un tratamiento rectal fernando. Bueno, feliz señor para la hemorroides y el otro. Hace otro. Dice cómo tira las patas delanteras. Allí tengo también el tratamiento para la hembra que padece el olor de vientre, matriz y ovario. Allá delante hay atrasos o hemorragias, señor. Cuídense que debí descender un poquito más delanteras. Ya va a pasar ahí abajo. De verdad. De verdad. De verdad. De verdad. la vitamina para toda deficiencia del cuerpo, señor. También le tengo el jarabe para la dosis. Hay del jarabe para la dosis. Le tenemos para escutar el parámetro. Para escutar. Para escutar al parámetro. No se olvide que si es el panacur vitaminado. El panacur que le viene para desparasitar y engordar a sus animales. Les combate el topo, el moquillo, la diarrea. Tome el medazo cualquier cosa que le desparasite. Contiene el yolo cobaltado entre el tema de esparasita y engorda. Les purifica la sangre a sus animales, señor. Tome el medazo cualquier cosa. Véngale, démele el panacurro. Contiene el yolo cobaltado entre el yolo de esparasita y engorda. El panacur es algo especial para el suyo de animales. Mira el panacurro, acérquese hasta la unidad de sonido. Ahí tenemos también para la osteoporosis, señor. Persona que se le está haciendo poroso y hueso. Persona que padece el dolor en la coluna. Persona que padece el dolor en las caderas. Acérquese y pregúse por los tratamientos. Hasta el lado. Hola, hey, wow. No, no sé. No. Contiene la cabuna, esa es slapporosis de crudencia de sas. Bueno, vamos a vender la cabuna. Ya la metieron para trabajar. Hola, está bonito va, buen porte. ¿Qué edad tiene? Usted tiene como dos años. Pichoncito. Ya está manso y todo. La ventaja con esto es que desde pequeño los agarran y poste y ahí los amanzan. El problema es dejarlos cuando ya son grandes y ya los quieren montar ahí. ¿Ya tienen capricho? Ya tienen capricho, ajá. De ahí mientras tanto los dejan que no importa los andes. Ellos llegan a viejo y ya, ¿sabes? Así es. ¿Y cómo cuánto vale? Cinco, están pidiendo. Cinco. Sí. Es para solo poner en el, no es para carguearlo. No, animales. ¿Y qué te va a desarrollar? No, pues le falta bastante que desarrollar. Sí, claro. Y qué tal, ¿cómo ves el tiangue? Está bien fluido hoy. ¿Mande? Está bien lleno ahora. Está. Sí. Bien, saludos para todos desde el tiangue en San Rafael, Cedro, desde el sector de los caballos de las potrancas. Y nos vemos en la próxima.